Como las golondrinas que se van en diciembre Fue el día sin pensarlo, mi esposa se marchó Sin importarle nada, dejándome a sus hijos Y como una cualquiera, con otro se jugó Le dio como regalo, un abrazo y un beso Si acaso no regreso, que los bendiga Dios Y me dejó una carta, dándome explicaciones No lo hice por dinero, tan solo por amor Que no te da vergüenza, de lo que nos hiciste Si a ellos no querías, que me esperaba Dios O sigue tu camino, colondrina viajera Buscando quien te quiera, que te perdone Dios El tiempo fue pasando, volvió la primavera También junto con ella, mi esposa regresó Traía el alma en la mano, y el corazón herido Con el llanto en los ojos, sus hijos reclamó Que no te da vergüenza, de lo que nos hiciste Si a ellos no querías, que me esperaba Dios Si a ellos no querías, que me esperaba Dios Si a ellos no querías, que me esperaba Dios Si a ellos no querías, que me esperaba Dios Gracias por ver el espíritu Si a ellos no querías, que me esperaba Dios Gracias.